Bienvenidos a mi canal, soy GamerDani y aquí estamos jugando a Pokémon Perversión Nulo, chicos, después de haber ganado nuestra segunda medalla, estamos aquí en el centro Pokémon de la ciudad Petusta, y bueno, tenemos así al equipo. Chicos, he mirado niveles de los siguientes gimnasios. Y qué sorpresa me ha llevado, que los dos siguientes medallas están al mismo nivel y tienen una ruta de locos. O una de dos, o estaban confundidos en la wiki que he mirado, o no tengo ni idea por qué están los dos al nivel 30. Tengo que tener mucho cuidado con el nivel. Se supone que no puedo ni siquiera llegar a evolucionar a ninguno a su tercera evolución. Bueno, sólo Crovas y evolucionan por amistad. Pero si no, no. Pero una auténtica movida. Pero bueno, empecemos y nos encontramos con nuestra amiga Sinti. Bueno, no nuestra amiga, porque todavía no la conocemos, pero es la campeona de esta región y hay que darla tras tras por detrás. Eh, eh, eso es una poquedes. Entonces debes de estar ayudando al profesor Servan. Sí, que sí. Ey, ¿cómo te llamas? Ah, hola sister, procuraré no olvidarme tu nombre. Sí, no lo olvides, no lo olvides, que te voy a dar la paliza de tu vida en la liga Pokémon. Hola, me llamo Cintia, y igual que tú, soy entrenadora. Últimamente por curiosidad he estado estudiando la mitología Pokémon. Sí, ¿en serio? Aquí en Ciudad Betusta verás la estatua del antiguo Pokémon, un ser mitológico extremadamente poderoso. ¿Quién sabe? Lo mismo si lo encuentras con alguno en carne y hueso mientras viajas con tu Pokédex. Toma, esto te puede ser útil. La MO01 Corte, vale, bien, nos viene de lujo, vale. Recuerda que durante tu viaje puedes utilizar el movimiento Corre, aprendiendo con la máquina oculta, te permitirá acceder a lugares que antes que te eran inaccesibles. Algo vital. Vale. No sé si me está fallando el mando o qué. Vale. Un segundito, chicos. Vale. Ah, te eran inaccesibles. Algo vital para completar la Pokédex. Ah, que la suerte de acompañe. Bien, vale. No sé, me ha parecido que se me iba a quedar un momento, ha habido que parecía que se me quedaba, vale. Por aquí no sale Benito, vale, que es una cosa de los que cambia en Pokémon Platino. Así que guay. Lo que se me olvida, seriamente, el movimiento MO01 Corte, vale. Tengo que enseñárselo a uno de mis Pokémon para hacerlo del equipo Galaxia. Así que lo que vamos a hacer es coger y Bidoof Figue vuelve al equipo. Bueno, a ver, vuelve relativamente, vale. ¿Qué Pokémon voy a quitar para no levelearle? Hombre, lo suyo, lo lógico, Golbat sería el indicado, ya que es el que más nivel está y es el que esto. Pero tengo que quitar alguno. ¿A quién quito? ¿Quién creo que me puede ayudar menos? A ver, me gustaría evolucionar a Crobat, que evolucionara a Crobat rápidamente, pero a Frost le tengo un poquito de capa caída y tengo que esto. Yo creo que por ahora voy a quitar a Golbat y como se supone que en el gimnasio, bueno, en el gimnasio se supone que, se supone que aquí dentro puedo, puedo volver a cambiar el Pokémon, en algún momento puedo volver a cambiar el Pokémon, ¿vale? Es que si no, no sé a quién quitar al tipo lucha, a Rocky, podría ser, podría ser a Rocky, realmente. No es mala opción quitar a Rocky. Realmente, es el que menos por ahora ha utilizado y, bueno, no quito a Frost simplemente por el hecho de que está en nivel 20 y hay que levelearle. El gimnasio se lo ha echado todo el rato Golbat y creo que está bastante bien y si llevara a Golbat iba a abusar de él enormemente. Pero me ha llevado un poco pesimismo el decir que el nivel, el tercer y cuarto gimnasio están al mismo nivel. Es que me ha parecido una auténtica locura, ¿vale? Pero bueno, poco a poco vamos avanzando y vamos mirando. Vamos a entrar al edificio Galaxia, que hoy es lo que nos toca hacer. Y bueno, por aquí va a haber combate. Fidel, lo siento. Te toca estar fuera. Voy a meter aquí a nuestro amigo King. King o Chileón Z también me podría venir bien. Pero bueno, vamos con King. Vamos a hablar. Este mundo no nos interesa. Tenemos la vista puesta más allá. Vale. Te doy la bienvenida a las instalaciones del equipo Galaxia. ¿Has venido a donar tu Pokémon? No. Pues sal de aquí de nuestra propiedad o quieres que empleemos la fuerza como el dueño de la tienda bicis. Vale. Pues nada, aquí podríamos hacer dos cosas. Hacer combates individuales o combates dobles. Yo creo que vamos a hacer combates dobles. Pueden ser más interesantes, pueden ser más rápidos. Así que guay. Estamos reuniendo Pokémon para una misión sorprendente. No te entrometas. La siento, pero el equipo Galaxia no acepta niños como miembros. Vaya organización que no acepta niños como miembros. Los que os dan la paliza no os aceptáis. ¿No? Vaya. Qué cosa. ¡Gurper y Zubat! Es fácil el combate, chicos. Es muy, pero muy fácil. Nivel 13, nivel 14. ¿Qué es esto? Guau, guau, guau. Tenía que haber venido aquí antes que al gimnasio. No os digo que no, ¿vale? Pero un Gurpel. En serio. Por lo menos un Kaskun. O el otro. Pero un Gurpel. O por lo menos las evoluciones. Beautifile. Eh... Beautifile y Duttos. Tener... Maldita sea. Lo tienes a nivel 13. Ya tenía que estar súper mega evolucionado, colega. Amiga o compañero. Pero bueno, da igual. Tenemos niveles de sobra, ¿vale? No sé por qué me preocupo. Pero, a ver. Está rayando lo de los niveles, ¿vale? Mucho, 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 mucho. Porque ahora mismo me he dejado rutas y creo que voy a dejar rutas fuera de entrenamiento. Y realmente... No... No lo veo, ¿vale? No veo los niveles. No veo... No veo cómo hacerlo, ¿vale? No veo cómo volar. Realmente. Nivel 13, en serio. ¿Qué le pasa a este equipo a Galaxia? De verdad. No lo sé. ¿Qué le pasa? Contadme, amigos. No lo sé lo que le pasa. Pero... Le voy a dar la paliza del siglo. Eh... Sorpresa. Maldita sea. Bueno, se va a subir la defensa. El Kaskun no tiene nada, creo. Que no me pueda atacar. A lo mejor podría tener picadura. Pero creo que no... No la tiene. Creo. Pero bueno, ese clameado no creo que aguante. Ahí está. Grande, Kryn. Kryn, el rey de los reyes. Así que guay. Eh... Kaskun, fortaleza. Ya lo sabía yo. Pero bueno, ese Kaskun está... Está bajo el suelo. Pero muy dentro del suelo, ¿vale? Vamos. Ahí estamos. Grande, bien por mí. Vale, chicos. Ahí vamos. Y a su casa. Es que ni con una fortaleza he aguantado un ataque de ala de Frost. ¿Vale? Es decir, que si me traigo a sustituto... Esto vuela. Así que genial. ¡Hasta luego, locas! Sí, han perdido. Parece que me han zurrado bien. Joder, qué mal suena eso. Pero si eres muy joven... Vale, no dejarme entrar en el Equipo Galaxia. Por ser joven. Hasta luego. Por cierto, si os fijáis... Realmente el que no haya jugado en Pokémon Platino... Eh... Esto está muy diferente, la verdad. Nuestros objetivos son inimaginables. Ni siquiera yo puedo comprenderlos. Lucharé por ellos y tú no obtendrás mi perdón. Vale, vale. Vamos a pelear contra todos estos. A ver. Una cosa que me vaya a saltar las rutas. Y otra cosa que me vaya a saltar estos combates. Que bueno... Como veis... Nivel 13. En serio. Tengo que hacer el gimnasio antes para aprender corte. Bueno, poder utilizar corte fuera de combate. Y... Y poder utilizar... Y atacar a... No diré. No me sale. Y... Y para luego atacar al Equipo Galaxia. Que parece que está bastante menos leveleado de lo que parece. O sea, es que es una cosa muy rara, vale. Es una cosa muy... Pero que muy rara. Pero bueno... Eh... Vamos con King. Le metemos una chispa y ya está. Vamos a jugar con estrategia, vale. Podría tirar esto. Pero lo que no quiero es confundirme. Que de un golpe se quede. Me confunda. No quiero perder el tiempo, vale. Eh... Si tengo que levelear, ya lo levelearé fuera de cámara. Aunque ya ha visto lo visto. No tengo mucho que levelear realmente. Porque me falta un montón para la tercera medalla. Y aún tengo muchas, muchas, muchas rutas que pasar con muchos entrenadores antes de llegar a la medalla. Es que falta una burrada, vale. Lo que me sorprende es que el tercer gimnasio y el cuarto estén al mismo nivel. No sé por qué estaba luchando, colega. No lo sé. Eres del Equipo Galaxia. El Equipo Galaxia trabaja muy duro para encontrar nuevas fuentes de energía para el futuro. Vale. ¿Qué me dices tú? Veamos lo bueno que es este Pokémon. Lo he mangado. Ahí va. A ver qué Pokémon has mangado. A ver. A ver. A ver. A ver si eres como el Team Rocket o eres un Equipo Galaxia. Silcum. ¿En serio has mangado un Silcum? ¿Donde puedes ir aquí al Bosque Betusto, tirar una Pokeball y capturas un bicho seguro? ¿De verdad? ¿Me lo estás diciendo? Bueno, está a nivel 15, vale. Por lo menos, por lo menos es algo. Pero es una auténtica locura. Ataqueala para él y toda su familia. Que no va a aguantar un golpe, vale. Ahí estamos. Grande Frost. Frost que tiene que ir subiendo de nivel. Así que viene bien. Todo lo que no ha peleado en el gimnasio lo está peleando aquí. ¿Qué es esto? Se te ganó 600 para qué dólares. Bien. Hola, amiga. Estamos investigando nuevas formas de energía. Nos gustaría utilizar el poder de los Pokémon como fuente energética. Wow. ¿En serio? No lo sé. No sé si va en serio o no. Pero bueno. Vamos allá. Hola. Muchas gracias. Nos encanta que la gente venga a donar a sus Pokémon. Bueno. Primero, no me dejáis unirme a la organización. Que me parece muy mal no poderme unir al equipo Galaxi. Y no voy a venir a dar a los Pokémon justamente cuando no me dejas unirme a vosotros. Es que no tiene ni pie ni cabeza, chicos. No, la verdad es que no tiene ni pie ni cabeza de todo esto. Pero bueno. Vamos allá. Ataque ala. Y volemos. Volemos, volemos, volemos. A su casa. A su casa, a su casa. Es que es un Gurper al nivel 12. Es que me sa... Es que... A ver. Nivel 22 no es lógico estos niveles. Vale. Silgun. Vale. Va a subir de nivel frog por lo menos. Felicitaciones. ¿Tendrán otro bicho? O no. No lo sé. Pero bueno. Frost nivel 12. Venga ya. En serio. Ataque ala. El equipo Galaxi no está muy bien organizado en cuestión de Pokémon. Roba a los Pokémon débiles. No roba a los Pokémon fuertes. Y si son... Es que no lo veo. No lo veo lógico, chicos. No lo veo lógico, lógico, lógico. Nivel 21. Genial. Un Zubath. Vale. A Zubath le vamos a meter a Kinn. Y para su casa... Para su casa. Para su casa. Para su casa. Creo que va a ser bastante rápido este equipo Galaxi. Pensaba que se me iba a complicar más la cosa. Simplemente por el hecho de que... De que a ver. Era después del gimnasio. Esperaba por lo menos niveles 17 y 18. A ver. La... El comandante o la comandante que me toca enfrentarme ahora contra ella. Imagino que los tendrá a nivel 22 mínimo. Pero... Pero los reclutas están siendo... Avasallados por mis Pokémon. Es que... Madre mía. ¿Qué crees que estás haciendo? Pues ganar combates. Entrenar. Leblear. Hacerte todo lo que no haces tú. La gente corriente como tú no puede entender la visión del equipo Galaxi. De hecho, ahora que lo pienso. Yo tampoco lo entiendo mucho. Vale. Mmm... Científico loco. A ver. Sé que había por aquí un científico. Que si no lo han cambiado... Me podría tocar mucho la moral. Pero bueno. Vamos con Frost. Creo que es el más rápido de todos. Vamos a ver. Nuestra misión es llevar a cabo nuestra tarea sin preguntar. Todo por el nuevo orden mundial al que llevará nuestro líder. ¿Y quién es vuestro líder, amigo? Todavía no le conozco. Yo, por lo menos, no le conozco. Científico Federico. Un cadabra. ¿Cómo lo sabía yo? ¿En qué nivel? Nivel 15. Vale. Mmm... ¿Ataque rápido o ataque ala? Ataque ala porque va por staff. Pero no sé si sale... Vale. Somos más rápidos. Vale. Genial, genial, genial. Era lo que estaba yo pensando de decir. Sé que tenía un científico de estos. Un cadabra. No sabía en qué nivel. Pero si llegas el más rápido y me da un golpe... Me podía haber hecho mucha pupa. Una confusión de un cadabra. No tiras de rositas. Ya me he ido. No estoy aquí. Hasta luego, Lucas. Hasta luego, Lucas. Y mirad. Aquí está nuestra amiga. Que vamos a ir a curar, por cierto. Y no sé si meter por si acaso a Goldback. Por si acaso se nos vuelve todo muy loco. Meter a Goldback porque... Madrecita mía. Eh... No sé. Eh... Con los niveles tan bajos que tenían estos tíos. No sé yo si... Si había algo raro. Vale. Vale. No lo sé. Pero... Es que es todo muy... Pero que muy raro. De verdad. Vamos a curar. Y no sé. Chicos. Yo creo que no necesita a Goldback. Creo que no. Eh... Esta, como siempre, va a sacar algo de tipo... De primeras. Bueno. No sé si tendrán el Stunkin. Un Stunkin. O que tendrá. Que narices tendrá. Vale. Pero creo que como siempre tendrá un Zubas. No sé si sacar directamente a King. Que meta un... Una chispa. Y salir volando. Porque es que madre mía. En serio. Los combates muy sencillos realmente. Eh... Brutal. Realmente. Eh... Como veis. Es que está muy cambiado de Pokémon Platinum. Vale. Si queréis ver como era en Pokémon Platinum. Podéis ir a mi serie de Pokémon Platinum Starter Lock. Que... Que... Es brutal. Pero bueno. Vamos allá. Vamos. Hola. ¿Qué tal, amiga? ¿Cómo te llamas? Eh, ¿querías algo? La verdad es que no. Si sé por qué, pregunto. Tendré liberar a los Pokémon como si lo fueras a conseguir. Vale. Equipo Galax 7 de desafía. Y... ¿Quién es? Nuestra amiga Ceres. Contra Ceres he peleado yo. No. Creo que no. He peleado contra la otra. Que no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno. Eh... Como veis. Zuba. Nivel 18. Esto es lo más normal que tuvieran los súbditos. Vale. Así que vamos con Chispa. No es más rápido que yo. O sea. Que guay. Genial. Mega guay. Le metemos el Chispa. Y... Para su casa. No creo que lo subamos de nivel. No nos da este Pokémon suficientemente experiencia para subir de nivel. Pero... Pero algo nos da. Y ahora aparece un Stunkan. Vale. El Stunkan vamos con Chismoleon Z. Que todavía no le he cambiado el mote. Vale chicos. Chismoleon Z. Todavía no le he cambiado el mote. Eh... Se lo cambiaré. Vale. Se lo cambiaré. Eh... Puede que se lo cambie en este capítulo. Pero... Pero... No me he puesto a investigar la ciudad. Me he quedado... Alocado. Realmente. Gas venenoso. Uy. Que bien. Grande. Chisleon Z. Magnitud. Magnitud 6. Vale. Una magnitud pequeñita. Es siniestro veneno. Creo recordar. No está nada mal. Se cura un poco. Si le sale otro... Otro de nivel 6. Estaría guay. Que insolente. Ahora verás criatura. Vale. Magnitud. Chirrido. Me va a bajar la defensa. Toma ya. Chisleon Z. Tienes una estrella que brilla por ti. Te ayuda a brillar en los combates. Madre mía. Wow. Es brutal este Pokémon. Le faltan 3 niveles para evolucionar. Prácticamente no lo he utilizado. Utiliza solo a Frost. Pero es que... Los niveles que tiene... Es que no... No tiene ni pie ni cabeza los niveles que tienen los estos. Hemos ganado a Ceres. ¿Cómo he perdido? ¿Perdé contra un Meca 13 en las intrudencias? Oh. Que... Que... Que chip. Pero bueno. Da igual. Vaya. Nos lo ha puesto difícil eh. Pero no importa. Hemos terminado las investigaciones sobre la estatua. Y Venus. Ya el canalizó la energía del Valle Eólico. Así que aquí nos retiene nada. Por si no lo sabía. Nuestro líder ha estudiado la mitología de Pokémon. Y con el poder de los Pokémon míticos. Podría reinar sí. Te sugiero que no vuelvas a meter las narices en nuestros asuntos. Es la última vez que te lo advertimos. Vale. Vale. A recuperar a Clefairy y a todo gracias a ti. ¿Sabes? Me dijeron que venía del espacio y por eso debía darse. Aún no sé dónde sacaron esa idea. Desde luego están en nuestra órbita. A ver. Lo sacaron de Pokémon de Kanto. De Monte Moon. Que se supone que los Clefairy, Clefa y compañía venían de la espacio exterior. Con la piedra lunar. Wow. Es una movida. Es muy bonita. Es una movida. Vale. Vale. Pero bueno. Menos más. Que ya se han ido ahí. Se han ido. Muchísimas gracias por todo. Ahora no puedo agradecerte lo que me has debido. Pero pásate luego por mi tienda. Vale, chicos. Por aquí no hay nada. Pensaba encontrar algún objeto más por aquí. Realmente. No os voy a mentir. Pero no hay nada de nada de nada, chicos. Qué vacío está todo esto, eh. Aquí no habrá nada, ¿no? No. No hay nada en las papeleras, chicos. ¿Por qué? No lo sé. Pero no hay nada. Decepción al Equipo Galaxia, ¿vale? La verdad es que estoy... No. A ver. Le he jugado hace poco en sí este juego. Bueno. Hace poco. Quien dice hace poco. Dice hace año y pico. Dos. Lo jugué por mi cuenta. Y... Y... Eso. Que lo jugué por mi cuenta. Y... Y no recordaba que fuera tan fácil realmente. No sé. A lo mejor. Como él he peleado. Pues se me ha puesto bastante más fácil. Pero es un juego bastante, bastante más fácil de lo que creo. ¿Vale? Así que... Es que no... No sé. Es que es una locura. ¿Vale? Voy a dejar mientras afigue. ¿Vale? ¿Por qué? Porque creo que me van a dar un huevo. Creo. Y... Y creo que me van a dar un huevo. ¿Vale? No estoy seguro. ¿Vale? Pero bueno. Pues... Pero bueno. Mientras nos metemos al sustituto. Que es el Pokémon que va a continuar en el equipo. Porque podía meter a Budeu. Pero Budeu también es... El problema que tengo es que hay que evolucionarlo por felicidad. Y todavía no lo tengo. Feliz. ¿Vale? Vamos a pasarnos por la tienda de bicis. Y ahora lo que me cuentan. Porque... Vamos a hacer dos cosas que... Entran dentro de la historia. Pero no pasan. Gracias por rescatarme. Acepta esta bici como muestra de agradecimiento. Es el último modelo. Quédatela por favor. ¿Vale? Muchísimas gracias por la bici. Si te lo has tenido. Como un modelo le iré las manuelas de las instrucciones. Vale. Genial. Plutal. Maravilloso. Vale. Genial. Pues nada. Nos salimos de aquí. Y ahora si queremos pasar. Creo que tenemos que hacer esto. Vamos a hacerlo. ¿Vale? Hola amigo. Eh. Si. Soy yo. En efecto. El primero que se adentro en el subsuelo para excavar un túnel. Voy a llamarme hombre top. Así que. Es como se me conoce en todo el mundo. Te haré un regalo. Espero que les de ustedes bien uso. Kit de explorador. Vale. Y. Objeto planal. Vale. Genial. Maravilloso. El mundo subterráneo. Bla bla bla. Ahora. Déjame que muestre. Convirtirte en una de las pelagías. Te atrajo en el reto. Eh. Voy a poner no. Espero mostrar a alguien como tú los secretos de los túneles subterráneos. Pero supongo que no puedo forzarte a que acepte mi invitación. En fin. A veces me siento tan solo e incomprendido. A ver. Le podría dar que sí. Pero mientras no voy a hacer nada. Vale. Es una cosa secundaria del juego. Que bueno. Puede que lo enseñemos en algún momento. Pero ya que me dejan entrar y toda esa movida. Pues. Eh. Puede ser hasta guay y todo. Vale. Eh. Otra cosa antes de salir de la ciudad. Porque me van a dejar salir de la ciudad. Vale. Y hoy no creo. Voy a comprobar que ya lo he hecho todo. Y lo voy a dejar ahí. Vale. Pero. Aquí creo que es a donde está esto. A ver lo que me dicen. Hola. ¿Qué tal? Soy el inspector de motes oficial. ¿Quieres que evalúe un mote? Sí. ¿A quién? Pues. Evalúa Chigo León Zeta. Chigo León Zeta. Eh. No. No está mal como mote. Aunque si quieres podría darle uno mejor. Sí. Le voy a poner el mismo. ¿Sale el nombre? No. Vale. Eh. Un segundín. Chicos. Y lo escribo bien. Vale. Porque. Bueno. Ha sido el as en este combate. Chicos. Ha esquivado todo lo que. Lo que ha querido. Y más. Lo ha esquivado él. Chimo. Chimo. León. Zeta. Vale. Chimo León Zeta. Finalizar. Genial. Adelante. Genial. Sí. Gracias. Ahí va. Gracias. Gracias. Y por aquí. Creo que no hay nada. ¿Tienes que hacer un whistle? Te lo cambio por mi chato. A ver. Tengo un whistle. Pero. Chato. No le veo un buen Pokémon. Vale. ¿Qué se va a hacer? Hola. Soy el portero del edificio. Y me encargo de aislar día y noche. Bien. Pues gracias por dejarme pasar. Total. No me has preguntado quién era. A ver. ¿Qué me dices tú? Cardenia. La líder de nuestro gimnasio. Suele ir al Bosque Vertust. A menos. Siempre pregunta qué hace allí. Pues. Podía ir. Pero. Como están los rollos de los niveles. Que tengo que estudiarlo un poco más. Pues. Yo creo que la voy a ir dejando. Porque tengo Pokémon de sobra. Y. Y tengo Pokémon de sobras. Vale. No me dan nada. Jaja. Te vas a quedar con esa bandera. Vale. Bueno. Y tan mal. Chicos. No creo que. No dan nada. No sé. Me parece muy raro que den tan pocas cosas en este juego. Y. Me ha parecido que es bastante más fácil de lo que es. Vale. Así que. Guay. Vamos a comprobar que me dejan pasar. Sí. Me dejan pasar. Ya. Así que. Podemos ir a la siguiente ciudad. Que es. Ciudad corazón. Que ahí ya veremos lo que hacemos. Pero bueno. Chicos. Mientras. Bueno. Mientras. Vamos a dejar prácticamente ya el edificio. El capítulo por aquí. Vamos a coger a nuestro. Pokémon. Nuestro sesteto. Y eso. Podría ir a capturar Pokémon. No os digo que no. No sé si iré a capturarlo. Vale. Pero hoy no. Podría ir a capturar. Las rutas que me quedan. En el bosque de Tusto. Hay una zona. Donde seguramente. Que pueda capturar perfectamente. Un Ghastly. O un Haunter. Y para evolucionarlo a Gengar. Tener un Gengar. Vendría genial. Algo especial. Que podría meterla en el equipo. A lo mejor por Rocky. Pero. No sé lo que hacer. Vale. Estoy muy rayado con lo de los niveles. Porque. Que sea. La medalla tercera. En la medalla de cuarta. Al mismo nivel. Me quedo. Loco. Vale. Me quedo loco. Así que chicos. Vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado. Si ha sido así. Suscribir. Si no lo estáis. Compartir el vídeo. Con vuestros amigos. Amigas. Y todo el mundo que queráis. Pasad por mis redes sociales. Que me lo encanta. Y no me queda mucho más que decir. Que nos vemos en el siguiente capítulo. En el siguiente vídeo. En el siguiente lo que sea. Con más. Y mucho mejor. Adiós. Saleto. 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 P